El blanco para grabar, hombre. ¿Dónde está el blanco? No, el otro. Mi celular. ¿Le vendió antes que le llegara el blanco? Sí, mamá. A ver cómo está aquí, güey. Cámate bien. ¿Y a poco si sabe sacar eso? Ven bien. No hay que andar pollo, eh. Se traba. Se traba el cojo, dice. Se ha cortado, güey. ¿Es ese? ¿Es el cortado, chile? Sí, quita el agua. Ya, gente. ¿Ves? ¿Ves? Tira más patadas, desgraciado. Lo bueno. Ya, gente. ¡Vete! 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 ¡Vete la atrena, antes! en el ¡No, ahí viene! ¡No, ahí viene! ¡Ahí viene, tío! ¡¿Quién es? ¡No va a pasar el que corta ahí, chingado ya! ¡Vásale, píjate de la cabeza! ¡Vaya, va! ¡Vaya! ¡Vaya, va! ¡Vaya, va! ¡Vaya! ¡Vaya, va! ¡Vaya, va! ¡Vaya! ¡Vaya, va! ¡Vaya, va! ¡Vaya, va! ¡No, hombre! ¡Vaya, no le pague recio wey! a la pata ¡te sigue! ¿le has pegado duro? No, a poco no viste que le pegue Suéltalo ¡Ven a las tripas de afuera! ¡V**, le sacaste las tripas chichas! No, las tiras se le salieron así ¡Ya, ya, ya! ¡Está chico!